Directamente somos cómplices de su comisión, ¿por qué? Porque a veces avivamos las diferencias entre nosotros mismos, creyéndonos seres superiores, desestimando o menospreciando a las personas por sus pensamientos ideológicos, religiosos, culturales. Esta es una figura delictiva que habla de la poca tolerancia que nosotros tenemos con las demás personas, incluso de los estados con respecto a otros, sobre todo de aquellos estados que forman parte del primer mundo, estados más desarrollados, de posiciones económicas mejores. Entonces, yo los invito a que ustedes lean con mayor detenimiento todos estos instrumentos que en algún momento usted pueda ponerlos en práctica. Ahora está a nivel mundial de moda el ejercicio internacional de la profesión. Entonces yo los exhorto a que usted ame más el derecho penal y todas las áreas del derecho están vinculadas con el derecho penal. Vamos a ver 10 minutos, 9 minutos y cachito el genocidio ucraniano. Usted también puede accesar en la página web de Naciones Unidas hay un link que habla sobre, dice, experiencias extrajidas del genocidio de Ruanda y hay un estudio y mecanismos para prevención del genocidio. También está en la página web de Naciones Unidas un link sobre, un link sobre la oficina del consultor asesor en materia de genocidio. Así es que los invito a que ustedes puedan accesar a esa página web. Vamos a ver el genocidio, el video, perdón. Muchísimas gracias.